En recientes declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón, conjuntamente con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, expresó el compromiso del Gobierno Nacional con los productores cafeteros, con el fin de atender los desafíos que actualmente presenta este sector. Para ello se anunció un paquete de medidas encaminadas a superar el precio actual del grano, que se encuentra por debajo de un dólar. Hay recursos para solventar la deuda cafetera, respaldo al programa de fertilización y apoyos para la renovación de cafetales. El próximo martes en el Comité Nacional de Cafeteros se analizará y expondrá esta situación. Nosotros el martes tenemos un Comité Nacional de Cafeteros. Queremos insistir en que vamos a revisar la situación, vamos a analizar las opciones, vamos a revisar dentro del marco fiscal en el cual estamos trabajando y con el cual estamos contando para sacar una solución o un paquete de soluciones que le permitan a los cafeteros tener un mejor margen de tranquilidad de cara a lo que se viene y particularmente de cara a la cosecha principal. Gracias.